Buenas noches, parceros. La transmisión del concierto de Paul McCartney fue eficiente, económica y eficaz. Así lo señaló la Contraloría Distrital luego de investigar la contratación que permitió la transmisión del evento a través de Canal Capital. La gestión realizada por la entidad en lo que respecta a esta contratación fue eficiente, económica y eficaz. El organismo de control no halló mérito para continuar con la investigación fiscal. El pasado 19 de octubre archivó el proceso. A través de esta carta fue notificado el gerente del Canal Capital. Previa evaluación de la respuesta ofrecida por Canal Capital, se procedió a archivar el hallazgo fiscal referenciado. No se presentaron hallazgos, en razón a que la entidad celebró y ejecutó todos los contratos relacionados con la transmisión del concierto, conforme a la normatividad que los reglamenta. El organismo de control destacó la transmisión por considerar que se cumplió con la misión de la contratación estatal, ya que permitió a bogotanos y colombianos disfrutar un espectáculo que de otra manera no hubieran podido tener por los elevados costos de la boletería. La transmisión del concierto representó una oportunidad para el Canal de desarrollar los principios y valores, como la inclusión social, el pluralismo y la participación democrática. El denominado concierto de la historia fue transmitido por Canal Capital el pasado 19 de abril, superando en algunos momentos el rating de los canales privados.